Que te quise muy bien Y que mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura la que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Y yo por confiado donde fui a caer Música Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura la que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Música Música Música